Estas son las sesiones previas de la preparación del Wildlife Photographer of the Year, que es en esta salita dentro del Museo de Historia Natural. Ahí es donde nos sentamos todos, nos ponen sándwiches, nos ponen de todo, nos falta que nos pongan una cuña debajo porque todo pasa muy rápido. Entonces al día tenemos dos salidas al aseo de cinco minutos. Claro, como salimos todos a la vez y solo hay un aseo, pues hay que esperar. El último tiene que ir muy rápido. Aquí es una de las primeras fotos que me premiaron en este concurso y para haceros una reflexión sobre todo, cómo cambia un poco la percepción y la vida del fotógrafo que te premió una imagen por primera vez. A lo mejor no os ha pasado aún, a lo mejor no tenéis el hábito de concursar, no os lo habéis planteado, a lo mejor sí y no habéis tenido suerte, pero algún día, si perseveráis, sucederá. Esto es así. A lo mejor te harás cinco años, a lo mejor te harás tres. Yo no sé si me presenté tres o cuatro veces y no hubo nada, hasta que de repente un día te llega un mail y te dicen que has tenido algo. Normalmente es un highly recommended, una mención honorífica, pero a ti ya te vale, tú ya ves estrellitas y angelitos alrededor tuyo. Lo primero es que no te lo crees, claro, les contestas diciendo que ha tenido que haber un error, pero no, ya te mandan a la miniatura y dices, esta es mi foto, sí, no se han equivocado. Tienes que hacer un texto, este texto que fue el primero que hice, pues hablaba un poco dónde había hecho la foto, en Alicante, no sé si lo leéis ahí, hice esta fotografía de este ave que no es usual en Alicante, al sureste de España, y espero que mi fotografía contribuya a su conservación, porque aquí es donde está ahora el helipuerto de helicópteros del sureste, justo encima de este territorio de Alcaravanes. Y ahí ya empezaron a haber máquinas cerca y yo ya me tenía lo peor vendido. Pues esto fue en el 93, si no me acuerdo mal. Luego pasaron cinco años hasta la siguiente, y estás ahí desesperado, pero en fin, no puedes vivir para los concursos, los concursos es algo anecdótico que te sucede, el siguiente fue otra vez a los cinco años, luego pasan dos o tres que no hay nada, luego a lo mejor es cada año, y te crees que estás en la cresta de la ola, y luego pasan otros ocho. Es decir, que los concursos tienen que ser algo, tomarlo como una sinergia en tu camino, disfrutar, al principio te pone muy nervioso, pero luego ya es una cosa como muy normal, empiezas a conocer a la gente, a los fotógrafos que repiten, y estas relaciones son muy buenas siempre. En el caso de la GDT, del concurso alemán, hacen una gran apuesta todos los años por la innovación, se nota. Por eso está incrementando los participantes muchísimo, incluso está empezando a tener casi más fama que el Wilde Fotógrafo de GIA. Son muy consecuentes con el jurado, y el mismo jurado hace la preselección y la selección final, el mismo. O sea que no hay foto que toquen que no lo sepa el gran jurado. Esto está muy bien. Entonces se reúnen varias veces, es más caro, claro, traerte un jurado una semana y luego dentro de dos semanas otra vez, cuando han pedido los RAUS para la selección final, pues es más caro, pero lo hacen mejor. En el ámbito solo europeo, quizá por eso no tengan más participantes, pero hasta hace muy poco han sido los segundos, el segundo concurso de mayor participación en Europa. Y buscan eso, luces especiales, valores creativos, que el fotógrafo se haya esforzado. Puede ser una especie común, no nos equivoquemos. Tu foto puede ser de un gorrión o puede ser de una gaviota, pero si la ha fotografiado como nunca antes se ha fotografiado, esto lo van a valorar. Con lo cual, como nosotros somos masocas, que siempre vamos buscando, es más difícil todavía, vamos pues mucho a este concurso. Yo este año estoy muy feliz porque tengo 18 seleccionadas, y estoy esperando, pero esto no significa nada. Alguien tiene 20 y no... La selección primera es muy amplia, lo digo por si alguien tiene seleccionadas. La primera selección es muy, muy amplia, y no te puedes hacer ilusiones porque al final puede ser que no suceda. ¿Que no hay un número, límite de fotos que tú puedes presentar a cada certamen? Sí, 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 sí. Ahora llegaremos a las reglas. ¿Cómo has dicho? Este año yo tengo... 18, pero el límite es 20. Ah, vale, vale. Hay un límite de 20, hay quien tiene las 20 seleccionadas, porque la selección es bastante amplia. No es el caso del Wildlife Photographer. En el Wildlife Photographer si te piden un RAW y has llegado a la final, pues a lo mejor estás al 50% de tener un premio. En este no, en este puede ser que de las 18 luego no suceda. Cada certamen es distinto, no las normas, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que leerse muy bien las reglas. En general, a grandes rasgos, las reglas son muy parecidas en Asférico, en el Wildlife, es decir, que nos vamos imitando unos a otros, menos en Photocamp, que somos más duros todavía, le hemos dado una vuelta de rosca, y no permitimos ni enderezar imágenes, ni recortes por encima del 10%, ni cosas así. Y cuando estáis como jurados, por supuesto, no podéis presentaros, ¿no? No, claro, por supuesto, por supuesto. El Festival de la GDT, como habéis visto, pues es un auditorio muy grande, 1.200 personas caben allí, a veces más porque se quedan de pie. Este es el Festival de la GDT, se celebra en Lunen, una población alemana. Esto, pues debe ser del 2009, a lo mejor. Esta imagen es una lechuza en cautividad. Entonces, cuando tú nombras la imagen, cuando tú la presentas, al final del título y al final de la identificación que tú le pones, va una C mayúscula. Si es una D, significa que es un escaneo de diapositiva. Entonces, te pedirán la diapositiva original para comprobar. Y si va una C, el jurado sabe que ese animal ha sido tomado en restricción de libertad. O está en un zoológico, o está, pues eso. Ahí, pues, la honestidad de cada uno de decirlo. Porque, claro, si yo no te lo digo, tú no lo sabes. Pero está bien decirlo, no sé. Creo que, ¿a quién vas a engañar? Te vas a engañar a ti. Más vale que no te engañes a ti. Esto fue un segundo premio en la GDT, que me hizo mucha ilusión, porque esta foto para mí fue muy especial hacerla. No estaba haciendo esta foto. O sea, estaba haciendo esta foto, pero sin pájaros volando. Entonces, había un vacío estructural enorme en la foto. Yo sabía que la foto, pues, no iba a ser de las buenas. Pero cuando pasaron estas aves volando, y me llenaron todo el encuadre del cielo, como con pinturitas de pajaritos, pues, claro, ya sabía que era una foto especial. Tienes que decir, bueno, pues, un texto, ya veis, de unas 100 palabras, más o menos, contando qué ha pasado, dónde estás, qué transmitías con la foto, por qué madrugaste ese día, si buscaste la luna o estaba allí. Y luego el equipo. Bajo, pues, dices un poco qué equipo has utilizado para hacer la foto. Pues, en este caso, pues, el ISO, los valores de exposición. En Photocamp, a la hora de montar este concurso, que llevaba ya 13 o 14 convocatorias, pero no acababa de despegar. El número máximo de participantes era 200 participantes. Entonces, era un concurso que, a pesar de llevar muchas convocatorias, no despegaba. Nos ofreció la CAMP hacer un concurso de fotografía de naturaleza, especialmente. Es decir, poner unas bases rigurosas y hacerlo de estilo europeo. El primer año subimos a 12.000, 12.000 fotografías presentadas, y el año siguiente, 18.000. O sea, que solo dos años ya nos pusimos como el segundo mayor concurso en Europa. El secreto, el jurado fue el más prestigioso que nunca se había recogido, que nunca se había buscado. Los premios no son nada de otro mundo. Bueno, el primer premio está muy bien, que son 6.000 euros, pero el primer premio de categoría son 1.500. Y, sobre todo, la difusión que se hace de las imágenes. Procuramos que Fotonatura, que las webs, Cabor, ya todo el mundo se entere de quién ha ganado. Y la promoción que se hace del autor es parte del premio. O sea, compensa un poco, que los premios sean los que son, pero sabes que vas a estar en boca de todo el mundo y que se te va a conocer a ti y tu obra. Y apostamos por el jurado único. Es decir, cada jurado es soberano en su categoría. El especialista de macro no tiene la influencia del voto de submarinas en la sección de macro, ni del fotógrafo que hace paisaje y que no sabe de macro. O sea, el jurado de macro, él solo elige las 15 mejores fotos de macro y las ordena del 1 al 15, de forma que la 1 es el ganador, la segunda foto es el segundo premiado. Y esto está muy bien porque cuando hay un problema con el RAU, es decir, cuando alguien no ha cumplido las bases y se descalifica, el tercero pasa a ser el segundo. Y esto está bien, es decir, él ya había ordenado su preferencia, no va a haber una nueva votación y a lo mejor el sexto pasa a ser el tercero, porque resulta que ha dejado un vacío y no hay detalle. No, no. El que era tercero sigue siendo tercero y si no hay segundo pasa a ser segundo. Yo creo que esto está bien. No sé qué pensáis cada uno de vosotros, pero a mí no me pareció mala idea. Y además era una forma de distinguirnos del resto de concursos. Aquí nunca va a pasar, pues esto que os decía de Asférico, que coincide que ese año no hay ningún fotógrafo submarinista y todas las submarinas son bonitas, porque nunca las has hecho, no las entiendes, pero aquí sí, aquí un señor que está harto de hacer y ver fotos submarinas de primer nivel va a elegir la mejor foto submarina para él. Se supone que va a ser una gran foto, claro. En Photocamp nos reunimos al jurado, es el único que nos reúne al jurado de estos concursos. Entonces se vota online, se sube a un servidor, cada miembro de jurado solo tiene acceso a su categoría y ahí es donde tiene que ordenar esas 200, 250 imágenes, pues del 1 al 15. Tiene que sacar las 15 mejores y ordenarla. Nos envía por mail la selección y el orden lo tenemos en el servidor, de forma que comprobamos que es coherente y esas 15 imágenes ordenadas son las que se pide el RAW. O sea, si Photocamp te pide un RAW, ya sabes que estás en los 15 primeros puestos. De esos 15 va a haber un primero, un segundo y 5 access seats, 5, 6, 7, 8, pues estás al 50% de que te puede haber tocado algo. Como muestra del jurado que normalmente lo propongo yo a Cam, Laurie Campbell, fotógrafo que vive en la frontera de Escocia y Reino Unido, que creo que es el fotógrafo más premiado de Reino Unido ahora mismo, es formador, ¿os acordáis de Neil Benby que vino a dar la ponencia? Neil Benby es uno de los alumnos de Laurie Campbell. Entonces es un fotógrafo con mucha trayectoria, con mucho conocimiento, es formador de fotógrafos y de grandes fotógrafos. Rosamund Kidman, pues es la que ha dirigido durante decenios la revista BBC Wildlife, organizadora del concurso Wildlife Photographer of the Year, freelance editorial, ha participado en grandes proyectos de fotografía de naturaleza. Cassie Morán es la redactora jefe de National Geographic para temas de medioambiente y naturaleza, es la que elige todas las fotos y los reportajes que se publican. Martin Eisenhower lo tenemos aquí, aquí está un poco metido en su piel de fotografía polar porque ha hecho muchas fotos en climas extremos y Tino Soriano, que también lo hemos tenido aquí de ponente. Yo creo que todos o casi todos los miembros de este jurado van a acabar pasando por el año de fotografía o por lo menos entrevistándoles y viéndoles aquí. Luego editamos este porfolio que reciben solamente los ganadores y personas muy involucradas en el concurso y de momento no sale a la venta, que es una de las propuestas que quería hacerle a CAMP porque deberíamos buscar una distribuidora y que los finalistas puedan comprar el porfolio y tenerlo o las personas que han participado ver un poco qué fotos son las premiadas. Aunque se cuelga en internet y se puede ver la galería, pero hay mucha gente que le gusta el libro y quiere tener el libro en casa. Luego hay otros concursos que son dignos de mención como Monfoto. Monfoto es una evolución de un certamen de fotografía de montaña y ahora es de naturaleza, naturaleza de montaña. Antes no se solicitaba el RAU y funcionaba solo con copias, con papel. Ahora ya puedes concursar online y a partir del año pasado ya tienes reconocimientos FIAP. Es decir, ya puedes tener medalladas de plata, de oro de la FIAP y créditos. Las deliberaciones del jurado, que es una cosa interesantísima, se emiten en directo, las puedes ver online y puedes ver cómo deliberan, lo cual es bueno y malo. Es decir, a veces tienen que apagar los micros según quién es el jurado. Y aquí es donde me reconocía Paco también, Paco Mimibles, el organizador, la importancia de tener jurados formados. Un fotógrafo puede ser muy bueno, pero a lo mejor a la hora de expresarse, de emitir un voto, una calificación sobre una foto, pues puede no tener experiencia. Y claro, puede ser tu foto la que esté juzgando en ese momento y decir, ¡oh, vaya churro! No sé, un calificador no puede decir ¡vaya churro! Puedes decir que tiene ambigüedades, puedes decir que no te gusta cómo equilibrar los elementos, puedes argumentar el por qué a ti no te gusta, pero bueno, malo, no existe en los jurados. El Memorial María Luisa también es un certamen que ha subido mucho participación y se está colocando muy a la cabeza en el prestigio que tiene. La organización es sobresaliente, es excelente, los fotógrafos se sienten muy bien tratados, te recogen, te llevan a un buen hotel, los ponentes que llevan son de primer orden, este año ha estado Benzema T, es un especialista en concursos. Bueno, son concursos muy recomendables. En el lado opuesto puede estar, por ejemplo, el concurso de Taraná o el concurso de, ¿cómo se llama esto? Unas guías de viaje, el Only Planet, el Only Planet tiene un concurso, con cláusulas muy abusivas, que cualquier fotógrafo, por aficionado que sea, cuando la lea va a decir, ¿esto de qué va? O sea, que pueden publicar mi imagen en cualquier soporte, en cualquier medio, su empresa o empresas derivadas, pero ¿esto qué es? Lo notaréis enseguida cuando un concurso es serio y cuando no lo es. Aquí veis, pues, el Monfoto, cuando fui este año un poco a ver cómo funcionaba, ya he dado una ponencia con Tino Soriano y el Memorial María Luisa, el folleto que editan, que es de tapa blanda, pero es bastante buena calidad de impresión. Y para el final, pues, Fefi, este jurado que os decía de la Federación Española de Profesionales, que es un jurado formal, es decir, para mí es como se tienen que hacer las cosas. Tú no puedes tocar la copia, por ejemplo, tú no puedes acercarte y coger la foto, no te está permitido como jurado. Tú puedes avisar a un auxiliar que te la acerque mucho, que te la doble para que veas tú el brillo del papel, lo que quieras, tú puedes pedir lo que quieras, pero hay una serie de cosas que tú no puedes hacer, por ejemplo, manipular la foto. Esas son un poco las secciones que tienen, tienen un poco de todo, tienen retrato, boda, libre creación, las bases son muy abiertas, no hay límites, son obras de creación del fotógrafo, yo no le llamaría fotografías, porque hay muchas que no lo son, no lo son, o sea, ni siquiera parten de la base de la fotografía, parten de la base de una malla, echan Photoshop en 3D, bueno, entonces, la recomendación para estos concursos es que deben seguir existiendo, porque igualmente es arte lo que están haciendo estas personas, pero claro, no pueden competir en igualdad de condiciones, sería como evaluar un óleo y un carboncillo juntos, no puedes evaluar un óleo y un carboncillo, puedes elegir el mejor óleo de los que han presentado, el mejor carboncillo, pero no mezclar eso, o sería como votar, no sé, cuál es la mejor arquitectura o música, ¿cómo arquitectura o música? Pues aceptar mi es de arquitectura o es de música, pero no se puede mezclar así, entonces nos están sugiriendo mucho a los concursos que están ahora mismo en auge, que tenemos el sistema este de Lonely Row, que abramos la participación también y que haya una categoría de retoque, que permita el retoque, a mí no me parece bien porque hay miles de concursos que permiten el retoque, entonces ¿por qué no le pedimos a esos miles de concursos que hayan más que no lo permitan? Sería un poco al revés la reflexión. Bueno, aquí tenemos cinco jueces calificadores, tú no puedes dirigirte al resto de los jueces por su nombre, es juez número dos, aunque lo conozcas de toda la vida y sea Pepito Martínez, pues mi compañero es juez número dos, y luego al emitir una calificación, tú emites un número, tú emites, pues yo califico esta obra como 92, pues la mesa, el panel de evaluación está viendo las calificaciones de los cinco jueces, entonces siempre hay una lanza y una la baja, cuando la diferencia es mucha, el presidente del jurado llama a esos dos jueces a que emitan la opinión en directo. Y aquí es donde el público que está presente, que son 200 personas que han participado, pues puede percibir tu categoría de juez. Si tú has votado a la baja, debes tener argumentos muy fuertes para que esa imagen no haya conseguido mejor puntuación. Claro, si el esquema tonal no es bueno, si el eje no está bien colocado, si no se ha conseguido reforzar bien el mensaje del fotógrafo y lo logras transmitir, pues la mayoría del público lo va a entender y va a decir bueno, pues entiendo esa calificación. Es decir, que la coherencia en tus comentarios es muy importante. Si te valoran mal como juez, muy difícilmente van a confiar en ti para otra edición. Lo bonito que tienen, como comentaba antes, es el panel abierto. Hay un jurado de veteranos, 10 o 12, bueno, en este caso eran 5 fotógrafos excepcionales que comentan las imágenes una vez que ya han sido calificadas, nunca antes. La foto sale de calificar y va a panel abierto. Si quieres saber algo de tu foto, pues te vas allí. Y allí está Tony Limeres, está Paco Gillebra, hay fotógrafos ya veteranos con muchos años a cuestas, con muchas calificaciones a cuestas, con un cacharrito de reencuadrar para que veas un poco el reencuadre que te propone para tu foto y te va a comentar el por qué quizá sea valorado en esa puntuación, para bien o para mal, para su opinión. Ese es el panel abierto, la foto más grande, ya veis que también está arreglado, es decir, también hay una regulación de cómo se expone la obra y con qué luz se ve y cómo se ve y detrás de ellos está el público. Ahí te dicen, pues eso, pues a lo mejor que el tratamiento de clave alta no ha ido bien para esa foto o que lo que sea, lo que ellos perciban como jueces que son. A mí me gustó mucho que hay reuniones previas, es decir, el presidente del jurado y el formador de jueces te quieren conocer previamente, por muchos libros que hayas hecho, por muchos currículums que tengas, él te tiene que conocer y te tiene que hacer la prueba para que evalúes un par de fotos. Él te presenta un par de imágenes y tienes que comentarlas. De ese comentario, pues él, digamos que colige si estás suficientemente preparado para ser juez o no. Y luego, pues te enseña cosas que yo no sabía, por supuesto, que es que un juez calificador ya es un juez calificador. Es decir, en cualquier concurso tú puedes emitir tu opinión, tú puedes ir allí y decir, yo soy juez, no sé, como un médico, a ver, se ha caído el señor este, yo soy médico, y tengo que... Un poco esto, este sentido bonito de que tú estás capacitado para emitir, incluso para entrar en un concurso y decir, hey, esto que es, las copias no se tocan. Bueno, fue una gran experiencia, la verdad. Aquí veis un poco la calibración de la temperatura de color de las luces, que es muy cálida, me sorprendió, ellos lo evalúan a 4000 Kelvin, pero luego la colección de no se evalúa con otra luz y ahí vienen muchas sorpresas. La foto te parecía muy cálida, muy roja, de repente, con luz fría, pues ha cambiado totalmente. Y lo divertido es ese análisis que se hace. A ver, tú que has botado a la baja esta foto, que todos le han puesto 97 puntos y tú de repente tienes 74. ¿Qué ha pasado a mí? Y bueno, a mí no me ha pasado un caso de estos tan descalabrante, ¿no? Pero imagínate lo que tienes que sentir cuando te pasa esto, o al revés, todos han botado 65, que es insuficiente, absoluto, y tú has botado 97. Toma ya. Pues claro, hay una incoherencia ahí con el resto de los jurados que todos te miran como diciendo ¿qué has hecho? ¿Dónde has metido tú la pata aquí? Lo más lógico es decir, uy, me he equivocado al pulsar, era al revés, ya 39. Esto es una broma. sí. Por internet pregunta Lorenzo Flores Rodríguez, si puedes explicar un poco el tipo de luz que ponen cuando se exponen las fotos para que las valoreis, la temperatura y... Sí, es lo que estábamos viendo aquí. Son dos fuentes de luz en 45 grados a 2 metros exactamente del suelo, a 1,65 metros del centro de la fotografía, luz incandescente de 150 vatios cada una a 4000 Kelvin de temperatura de color. No sé si lo habéis visto en las fotos, hay unas viseras que impiden que la luz se abra y moleste a los jueces, entonces la luz se dirige como muy centrada hacia la foto y no se abre mucho, no llega a molestarte en la evaluación de la foto. Siempre te puedes acachar un poco, como las luces están arriba, si te acachas pues no vas a hacer sombra y se pueden ver bastante bien. La revista Esférico recoge los premios de la Esférico y luego pide a los jurados que pongan algunas de sus fotos y las comenten para animar a participar y para que vea también el participante qué tipo de cosas busca un jurado. Un jurado no puede premiar una foto solo por ser correcta, es decir, la foto, por lo general o los consejos que yo suelo dar a las fotos que se presentan en un concurso es que tengan un mensaje fuerte, o sea, que tú cuando la veas te sugiera algo inmediatamente, evidentemente, y sea como muy transparente la foto en ese sentido, sea evidente. Lo segundo es que tenga composición y tenga momento, es decir, el momento lo que hace es que parece que la foto es irrepetible porque has pillado una niebla, una lluvia, una nevada, una pelea de dos animales, algo que diga ese momento pues es bastante único, es bastante especial la imagen. Luego la composición formal, es decir, pues que todos estén en su sitio, reforzando un mensaje, apoyando el mensaje, el buen hacer del fotógrafo, y por último lo que evaluamos es la técnica. La técnica tiene un papel menos destacado que todo lo demás. Una buena imagen, una imagen con mensaje, con composición y con todo lo demás, que luego ha salido un pelín, a 100% no está nítida, suele importar menos que al revés. Una imagen perfectamente nítida pero que no dice nada, ni siquiera es tomada en consideración. Este sería el rango de calificaciones, cuando tú emites la calificación y el juez te pide que la defienda, tú tienes que decir cómo lo has calificado al público. El público nunca sabe quién ha emitido qué calificación, salvo estos casos que os digo que todos han votado 95 y tú 72. Pues entonces tienes que decir, a ver, el juez número 5 va a decir su calificación. He calificado esta imagen con 72 puntos, el rango de aceptable, por esto, esto, esto y lo argumentas. Luego el público te aguchea o luego te espera la salida, como los árbitros de fútbol. En general, el público es muy respetuoso con la decisión del jurado y también admite que te puedes equivocar, por supuesto, que se supone y ya se cuenta con que el jurado falla y el fallo del jurado significa que nunca va a estar de acuerdo con el resto de personas, ni por formación visual, ni por evolución fotográfica, ni por nada. Por cuestiones culturales ya no estamos de acuerdo. Este es otro ejemplo de una foto de un galardón honorífico, es decir, no tienes premio metálico pero tienes diploma y tienes reconocimiento. Digamos que sería una finalista de estas, de primer premio, segundo premio y cinco finalistas, pues una de este tipo. Para que vayáis viendo un poco el tipo de imágenes que han ido premiando en estos concursos o por lo menos a mí me las han premiado. Esta es la imagen que mejor premio he tenido, esto es una vergüenza para mí, es decir, la imagen más antigua que tengo, esto significa que debo hacer peores fotos conforme me hago viejo, ¿no? En el 93 con una diapositiva tuve el premio a la innovación y premio en categoría, un doblete y era una diapositiva desde hace mucho, mucho tiempo. ¿Cómo preparar las fotos para el concurso? Vamos a entrar un poco en las bases, en el formato que suelen pedir estos concursos, lo importante es ver el número. En el fotocamp pedimos un máximo de 5 por categoría. Hay otros concursos que te dicen 5 por categoría y un total de 20. A lo mejor tienen 8 categorías, es decir, que tienes que ir contándolas porque a lo mejor a mitad de selección dice, uy, he llegado a la quinta categoría y tengo la 20, no he llegado a la octava. Entonces tienes que empezar a matar hijos como fijo yo. Fotos buenas que te gustan mucho pero que, bueno, pues que a lo mejor no pueden concursar porque hay otras mejores o porque el jurado es muy fuerte en esa categoría concreta, es un especialista muy bueno, muy bueno y tú sabes que el nivel no lo tienes. El formato casi siempre lo único que permiten enviar son archivos digitales, los concursos de nivel. O sea, que aunque tu foto sea una diapositiva que hayas hecho ayer, pues la tienes que escanear, la tienes que enviar y identificarla como diapositiva escaneada. No te van a permitir que envíes material original porque si se pierde pues es una gran responsabilidad para ellos y una gran pérdida para el fotolam. Normalmente la puedes enviar por CD o DVD y lo más común es que lo subas a un FTP. Yo que soy un negado para estas cosas, pensaba que esto era muy complicado, pero la verdad es que lo preparan muy fácil. Tú te metes en la base de un concurso y te dice pinche aquí para empezar a hacer el pago de la suscripción para empezar a subir fotos. Pinchas y te sale una cuenta de Paypal o un pago por tarjeta, por pasarela de pago, tú rellenas tus datos, su pago ha sido realizado satisfactoriamente. Pueden empezar a subir fotos y entonces te ves en las bases que tiene que tener 1400 píxeles de lado mayor, por ejemplo, pues ya tienes una carpetita preparada. Yo lo preparo así, me hago una carpeta que pone Asférico 2011, por ejemplo, y ya tengo todas las miniaturas, los rows y las fotos en alta y ya lo tengo todo preparadito para el concurso. Cuando suena la flauta de que hay una finalista, pues ya sé que tengo el row y ya puedo enviar la foto en alta también procesada. Bueno, pues preparo esas fotos a 1400 píxeles y las voy subiendo al FTP. Te dice, categoría número 1, pinche aquí para subir foto. Tú pinche, está hecho para tonto. Yo la verdad es que soy un negado para estas cosas y lo encuentro muy fácil. Elijo mi carpeta que foto voy a subir, le digo upload, subir, se carga la foto, ya se ha subido, la ves ahí en la miniatura y todo, suba la siguiente. Pam, 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 pam. Muy bien. La verdad es que muy bien. Y luego, si falla algo, siempre tienen un mail de estos de socorro, de caos, de panic, lo pulsas y le consultas. Oiga, que de repente no puedo subir más. Ha comprobado usted que no pese más de 2 megas, ha comprobado que son 1400 píxeles y por algún sitio sale siempre. Normalmente, solo se admiten ajustes de luminosidad, saturación, niveles, que es el contraste, los niveles, temperatura de color y enfoque. Es decir, ajustes que afectan a toda la foto. Ajustes que afectan a toda la imagen. En cuanto empieces a tocar por capas o empieces a alterar tonos separados de la foto, te puedes meter en un problema. Y esto, creedme, que no tiene vuelta atrás. Al fotógrafo que le pillan en una de estas que te devuelven la foto y que te dicen que eres un manipulador, está fichado por el KGB. Estás en la lista negra. Y esto ha pasado a todos los niveles. Ha pasado con las fotos estas de guerra que han clonado humo en el cielo o en el concurso aquel del fotocamp de Madrid que quitaron la cabeza de una mujer y se dejaron la mano. No sé, esto da una apariencia muy pobre al público de quién es el fotógrafo y de en qué basa su trabajo y en qué basa el mérito de sus imágenes. Entonces, no participéis si no estáis aseguros al 100% que estáis cumpliendo las bases. Si tenéis un bicho que lo habéis manipulado que lo habéis metido en un terrario o en un acuario ponerle la C que no cuesta nada ponerle la C el jurado la va a valorar si es suficientemente original. Claro, no tiene el mismo mérito que un animal salvaje pero eso es lo que tú sabes que no tiene el mismo mérito. Reconócelo. Es muy difícil de mostrar pero ha habido casos de grandes fraudes que luego se ha sabido la verdad. Algunos siguen investigándose incluso hoy en día. Ya han sido fotos premiadas hace dos años y cualquier día alguien dirá pues este animal tiene una cicatriz aquí igual que este otro que está metido en una jaula y mira el ojo y mira... Y la gente es muy lista y los científicos y los investigadores están ahí para algo. En el Nuestro Fotocamp no permitimos reencuadrar más de un 10%. Mucha gente nos ha dicho pero desde la historia de la fotografía se reencuadra. Sí, pero esto no es la excelencia en fotografía. El fotógrafo que es excelente cuando está haciendo la foto pues debe saber ver que la foto es eso y que allí hay otra y se tiene que acercar o cambiar la lente y hacer aquella otra y que es vertical y que es distinta. Pero si empiezas a recortar recortes es que no has visto las fotos dentro de tu foto. No estás preparado para recibir un premio. No manejas aún suficiente excelencia en fotografía. Tienes que trabajar más. Este es el mensaje de estos concursos. Hombre, aquí está mi amigo Benzema T con unos años menos. Esta es una foto que le hice a este fotógrafo húngaro cuando ganaba todos los años la categoría para jóvenes. Hay una categoría de porfolio se llama Eric Hoskin Award que presenta es un porfolio de 6 fotos y cada vez que iba allí estaba este hombre allí sonriente con su foto y dice pues este siempre gana está abonado ¿esto cómo se hace? Hay que mandar el jamón aquí a alguien para que siempre te den las fotos y ahora pues este año ha ganado la GDT el Photocam el World of Photographer el Memoria María Luisa y cuando un fotógrafo es excelente hace estas cosas que el resto de los mortales no podemos hacer. Pues un año lo gana todo premio absoluto en todos los concursos o en los más conocidos la mayoría de los más conocidos pues un especialista en concursos. Sacrificio todos 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 los sacrificios del mundo a la hora de preparar las fotos porque aquí hay fotos de Costa Rica de no sé dónde de no sé cuál y por otro lado sacrificio en tu estilo y en tu forma de entender la fotografía no haces la foto que te gusta. Esto es algo que yo he aprendido hace muy poquito fijaos que llevo veintitantos años en el rollo este aquí andando patadas pues hasta hace muy poco cuando veo diez fotos de la serie pues me descubro preguntándome ¿y a ti cuál te gusta? Y esto nunca me lo había preguntado antes y eso es lo importante ¿cuál te gusta a ti? Y muchos fotógrafos vienen y preguntan Benito tengo aquí cinco fotos ¿a ti cuál te gusta más? ¿tan fácil es? Claro ¿te gustará a ti? ¿quién ha hecho la foto? ¿de quién es el estilo? ¿tú y yo? ¿es que a mí me gusta esta? pues ya está no hablemos más esa es la tuya es un poco eso y esto el concurso pues te convierte en un enfermo de hacer lo que los demás reconocen voy a hacer algo para que todo el mundo diga ¡oh! ¿pero a ti te gusta? pues igual no igual tú estarías haciendo no sé investigando otras cosas y descubriendo a lo mejor algo donde nadie se ha metido antes en fin es una cosa a valorar ¿no? es una reflexión bueno en caso de la selección de que la selección suceda y vas a pasar a la final te piden el RAW te piden el RAW o el JPG original de captura de la cámara si la has captado en JPG pero hay concurso que ya te piden el RAW directamente porque al JPG si luego necesitas algún ajuste de contraste no lo puedes hacer sin estropear el histograma es decir estás degradando la imagen de hecho al JPG cuando le meten los datos IPTC y lo vuelves a guardar se está produciendo una compresión es un fichero que va comprimiéndose entonces se deteriora así que normalmente si el fotógrafo es serio va a tener un RAW de su foto entonces las fotos se renombran es decir la foto que tú presentas normalmente lleva adelante el número de la categoría ya lo veis ahí CAD2 las iniciales JB Ruiz L punto el nombre del bicho en inglés o en castellano o en científico el que quieras en caso de que es una diapositiva comienza con una D de forma que las personas el jurado ya sabe que cuando el auxiliar le dice que la foto empieza por D es un escaneado y si acaba en C es que el animal está cautivo entonces se valora de otra manera aún así se premian como habéis visto en la lechuza pues se premian bueno otra suerte de estas en el 98 con otra diapositiva hecha con un filtro en Hansen en la costa de Tenerife normalmente tú sabes cuando una foto tiene oportunidades notas pues que te ha costado hacerla que es especial que estabas allí sintiendo cosas no es que vaya a ser premiada pero que tiene oportunidades por lo menos de llegar a la final luego hay que identificar la foto imagina que te la premian pero no saben de quién es porque ha fallado con el sistema cuando la subes a un FTP es muy difícil porque rellenas una ficha y esa ficha se anexa y es muy fácil saber en qué foto es de cada autor pero no está de más y sobre todo si lo mandas por DVD que dentro de los campos IPTC que ahora veremos lo que son tú pongas tú accedas a través de Photoshop Archivo obtener información descripción adjuntes el número de la categoría categoría número 2 nombre y apellidos del autor pues polanito de tal datos de contacto sobre todo el email un teléfono el título de la foto que tú lo has puesto el nombre del sujeto o el lugar que has plasmado en la fotografía si es un paisaje entonces siempre tus fotos van a estar identificadas el jurado no las va a ver porque se proyecta la imagen y tú solo ves la foto pero los auxiliares que son los organizadores del concurso sí que pueden ver de quién es en todo momento esta es una propuesta que hago para los organizadores de concursos que es que hablen con alguna ONG con alguna asociación que pues contribuya a la conservación esos premios o sea que paguen un importe a la asociación y en este caso es un certificado de haber comprado un acre en la estepa costera de Patagonia esto es muy bonito a mí me gustó al concurso no le cuesta mucho y es un detalle para la ONG y para el fotógrafo al que se lo dan es algo que a lo mejor nos planteamos también hacer en en Fotocamp de alguna manera si encontramos algo de custodia del territorio algún tipo de iniciativa de ONG de este tipo yo creo que es bonito bueno te dan cacharritos de estos que luego los coleccionas en vitrinas pero yo os digo que bueno la ilusión es simplemente que tu foto se ve que el currículum luego te sirve mucho que compartes mucho con los fotógrafos que van allí te cuentan pues como trabajan ellos te das cuenta que hay cracks de estos que van con 12 personas detrás le llevan los cacharros aquí tienen 4 guías viene un helicóptero y los recoge caso por ejemplo del flash landing que va ahí con unos presupuestos increíbles y luego hay otros mataicos que van por ahí pegándole tiros por la jungla y corriendo delante de la carrilla y pobrecicos míos pues van así y son los que más mérito tienen por supuesto bueno el protocolo de evaluación hablando como jurado yo lo hago así primero tengo unas apreciaciones globales sobre la imagen y miro el mensaje que me quiere decir el fotógrafo que está plasmando el fotógrafo está plasmando la belleza está plasmando el dolor el sufrimiento una metáfora visual está proponiendo un mensaje inteligente ha utilizado recursos narrativos en ese mensaje tiene momento la foto momento es importante porque la diferencia de todas las demás la distribución tonal es correcta digamos grandes virtudes o grandes defectos si los ejes están en su sitio si hay fuerzas de expresión presentes si me está hablando del aislamiento me está hablando del agrupamiento me está hablando de la anomalía me está hablando de la hipérbole me está hablando ¿qué me está? ¿qué ha empleado para expresarse? por eso digo muchas veces que el artista es el que entiende el arte y no todo el mundo puede hacer arte porque para hacer arte hay que entenderlo el arte tiene su lenguaje si tú quieres expresar armonía y estás aplicando descentramiento te estás cargando toda la idea de la armonía esto tiene que saber un artista y si no lo sabe no es un artista formado y si no se ha formado pues es como una persona que quiere hablar sin saber en el abecedario cometerá graves errores pues esa es un poco la idea ¿no? el orden espacial el equilibrio en la imagen el tratamiento del color el espacio cómo ha tratado el espacio cómo ha tratado la luz la dimensión la atmósfera los valores primarios si hay armonía y contraste y con qué tratamiento les ha dado esta sería la carpeta que os decía de 1400 píxeles para participar en un esférico por ejemplo veis que arriba pone low res baja resolución son las fotos que voy a subir al FTP ya están renombradas en este caso no hace falta poner la categoría sino son imágenes que van a ir numeradas es decir tienes que poner el nombre no el número el nombre de la categoría y un número correlativo entonces pone J.B. Ruiz mi nombre punto categoría otros animales altrianimali 0,1 J.B. Ruiz altrianimali 0,2 J.B. Ruiz altrianimali 0,3 después composición y forma pues 1,2 3,4 y 5 él ha jugado bastante a composición y forma vale bueno si queréis ver algo más de ahí pero bueno ya os veis que hay paisaje hay una categoría que se llama digamos en honor a las zonas húmedas o de a la palude mamíferos bueno en mamíferos iba bastante flojito después evalúo en detalle los valores primarios en la imagen los analizo es decir el fotógrafo me está hablando de contraste de armonía ha utilizado bien todos los elementos de la armonía del contraste está el tono más claro ya son detalles el tono más claro es el sujeto esto siempre da un plus a la foto porque nosotros en la foto casi siempre lo primero que percibimos es el tono más claro dónde están las luces en la foto si coincide que la cara del sujeto está ahí va a ser doble impacto siempre todo esto lo podéis probar y lo podéis ver el acabado de la foto si hay ruido si está bien presentada en el caso de de Fépsi se evalúa si has utilizado un papel especial por ejemplo has utilizado un papel con varita varitado si ves que tiene un poco de brillo de varita te acercas y lo hueles la varita tiene un olor específico ya sabes que se ha gastado dinero en hacer una copia buena evaluas el paspartú el corte del paspartú si es del derecho o del revés si ves que se ha pasado la rayilla y el corte y está la marquita o lo han hecho bien por detrás y han tenido mucho cuidado evaluas un poco la presentación que el fotógrafo le da a su obra porque cree en ella y porque quiere presentarla dignamente y lo último que se hace es una evaluación podríamos decir ya final de si hay imprecisiones y ambigüedades es decir el fotógrafo ha querido jugar con el horizonte pero lo ha inclinado tan poquito que parece un error no lo ha inclinado lo suficiente ambigüedades significa que deja un margen para que tú dudes de su maestría o de su intención ese tipo de cosas la sintetizas la analizas evaluas la maestría del fotógrafo si se ha empleado una técnica especial muy complicada con mucha iluminación que está magistralmente puesta si es original el punto de vista el subjetivo a ras de suelo que ha hecho si le atribuyes ya un estilo propio también es muy distinto evaluar un conjunto de obra a una sola foto en un conjunto te haces mucha más idea de cómo es el fotógrafo hay una cita creo que es de Man Ray que dice una foto desenfocada es un error 10 fotos desenfocadas es un acierto y 40 es un estilo es decir que aquí según cuántas hay de qué cosa por ejemplo la ambigüedad es muy indeseable el que el público se plantee que esa ligera trepidación no sea intencionada y sea un error del fotógrafo esto es indeseable que se estén planteando que tienes un fallo pero si tienes una exposición de 40 fotos en la que todas tienen una ambigüedad pues a lo mejor es magistral tu tratamiento despliegas en Photoshop lo he puesto en inglés porque en castellano se entiende muy bien el que tenga en inglés es archivo información de archivo aquí abajo en los tres últimos el tercero empezando por detrás file info o información de archivo y se despliega los campos IPTC y aquí ya pones tu nombre donde se ha hecho la foto identificas la especie y bueno poco más poco más puedes poner un textito ya si quieres normalmente te lo piden ya con el RAW el texto y para acabar ya en la recta final de la intervención ¿qué fallos se suelen cometer ahora presentar fotos? el principal que es descalificación de muchas obras es que no has presentado la obra en el apartado adecuado es decir que tú tienes una foto de un animal que te parece que está muy grande pero no que ocupa en medio un cuadre y lo presentas en un retrato es muy difícil que los jueces de retrato vean ahí un retrato porque no le están viendo la cara al bicho están viendo todo su cuerpo y están viendo el paisaje incluso detrás entonces hay que asegurarse que encaja muy bien la descripción de la categoría con la foto que tú envías en la BBC es una lástima que piden comportamiento es decir la sección de aves no es aves es comportamiento animal aves entonces un ave que está mirando hacia la izquierda pues no tiene un comportamiento evidente no por mucho que tú quieras ver que si no es que está mirando muy fuerte sí pero no eso no es una acción no lo van a tomar en consideración o está cogiendo una rama o está picando al vecino o está poniendo huevos o está haciendo algo que veas que evidentemente activamente el ave está haciendo algo y luego las principales deficiencias de las obras que se presentan es falta de expresividad son fotos muy comunes que no tienen una expresividad no están hablando de nada especial ni de un momento que el mensaje es confuso hay mucho ruido en la transmisión del mensaje hay mucho ruido hay muchas ramas hay mucha tal es decir son fotos como muy complejas muy recargadas de elementos y el mensaje no queda claro entre tanta confusión la composición puede ser deficiente pero si el momento es muy fuerte bueno puede suplir es decir si es un momento de estos que pasa una vez en la vida y lo has captado ahí podemos se levanta la mano en la composición porque entendemos que no has tenido tiempo de componer aunque también se compone muy rápido las deficiencias técnicas y las deficiencias de presentación y ahora os voy a enseñar para acabar las fotos que me han ido premiando en los años esta fue la primera la del caraván en el nido otra diapositiva otra diapositiva diapositiva y a partir de aquí ya son a partir de esta esta es la última diapositiva a partir de aquí ya son digital esta es digital este es un conjunto de tres mejor portfolio en una revista concurso International Wild Bird Photography en España no tengo premios porque no he participado porque he visto los jurados y no me han gustado a mí cosas particulares mías porque no he estado conmigo no me han gustado a mí ni no me ha gustado si no me ha gustado eso como